Algunos niños nacen con una fisura en el labio o un orificio en el paladar. Este es un defecto de nacimiento muy común y que se puede corregir por completo en las manos de un buen cirujano y de manera gratuita. El orificio en el paladar, aunque no se vea por fuera, debe ser corregido y cerrado. Si no se corrige a la edad adecuada, puede provocar que el niño no pueda hablar bien cuando crezca. Pueden existir otros problemas, como el que los alimentos y la leche se salgan por el nariz. Así como infecciones de garganta y pecho muy seguidas. La única manera de poder cerrar el orificio en el paladar es con cirugía. Y para que el bebé tenga el peso y la fuerza necesaria para la cirugía, debe ser bien alimentado. La leche materna es lo mejor para el bebé. No existe mejor alimento que la leche de la madre, pero debido a la fisura en su boquita, muchos niños no pueden comer adecuadamente. Se les mete mucho aire y se sienten satisfechos cuando no han tomado la cantidad adecuada de leche. Algunas veces, la leche se sale por el nariz o se les puede ir a los pulmones. Y debido a este enorme esfuerzo, los niños se cansan fácilmente. En este video, les mostraremos cómo las madres de niños con paladar hendido deben alimentar a su bebé. La mejor manera es alimentar al bebé directamente con pecho. Para esto, la madre necesita sostener al bebé verticalmente para que la leche se vaya directamente al estómago y no a los pulmones. El pezón debe dirigirse al lado del labio que no tiene fisura. Ya que el bebé no puede succionar con la fuerza suficiente, la madre debe exprimirse el pecho al mismo tiempo para aumentar el flujo de leche. Este movimiento debe ser suave. Estos bebés no pueden comer tan rápido y se les puede salir un poco de leche de la boca. Si esto sucede, pare y hágalo más lento. Con la práctica, entenderá el ritmo que tiene el bebé para comer. Estos niños también tragan mucho aire cuando toman leche. Necesitan eructar más seguido. Para lograr esto, hay que colocar al bebé en tu hombro y frota suavemente su espalda hacia arriba y hacia abajo hasta que lo escuches eructar. Necesitas hacer esto varias ocasiones, mientras le das de comer y al terminar. Si por alguna razón no puedes darle pecho, también puedes sacarte la leche, colocarla en un contenedor y dársela con una cuchara o con un biberón. Existen biberones especiales en algunos lugares. O puedes hacer más grande el orificio de salida del biberón usual para ayudar al bebé a tomar la leche. La madre debe asegurarse que el biberón, contenedor o cuchara estén estériles. Se pueden esterilizar colocándolos en agua hirviendo durante 10 minutos. Si no se esterilizan los utensilios, se pueden ocasionar infecciones y hasta fiebre. Si la madre por alguna razón no puede dar leche, la siguiente mejor opción es dar leche de vaca o de fórmula. Evidentemente, esta no es la mejor opción. Pero si la madre no puede dar leche, el bebé puede ser alimentado con estas opciones. Es muy importante que la leche de vaca esté hervida y enfriada. No debe estar diluida. Si se utiliza leche de fórmula en polvo, asegúrate de que el agua esté perfectamente limpia y hervida. Después de hervir el agua, espera que se enfríe antes de mezclarla con la fórmula. Asegúrate de que la proporción de polvo y de agua sea la recomendada por el fabricante. Alimentar al bebé con leche diluida no nutrirá al bebé lo suficiente para mantenerlo sano y fuerte para la cirugía. Y por supuesto, asegúrate siempre de que los contenedores estén limpios y estériles, como se mencionó anteriormente. Si es muy complicado alimentar con pecho o biberón, vale la pena intentar darle alimentos un poco más sólidos. Estos son más fáciles de manejar con el orificio en la boca. ¿Cómo sabes si estás alimentando adecuadamente? La mejor manera de monitorear el peso del bebé es con visitas regulares al doctor. Estas consultas en cualquier centro de Smile Train son gratuitas. Una vez que el bebé creció y está suficientemente fuerte para la cirugía, el doctor del centro de atención de Smile Train te avisará cuando tienes que venir al hospital. Por favor, sigue indicaciones del doctor. No te preocupes. El tratamiento completo, desde la primera consulta hasta las consultas de seguimiento después de la cirugía, serán totalmente gratis en cualquier centro de Smile Train. Y tu bebé crecerá y será un excelente hombre o mujer, como cualquier otro niño. Smile Train se encarga de cientos de miles de niños así en todo el mundo cada año. Pero esto no sería posible sin la cooperación de la madre. Por favor, trabajemos juntos para darle a estos niños una vida plena y normal, justo como la merecen. Smile Train está siempre contigo. Gracias por ver el video.